Música Tenemos más consultas a micondominio.com en el solidario de la televisión El vecino Leoncio Valera pregunta Una propietaria no puede hacer el aporte de la cuota extraordinaria de condominio ¿Qué podemos hacer? ¿Qué responde Elías Santana? Sí, es una pregunta que estremece porque ocurre en muchos condominios, Leoncio Que hay personas que aunque desean cumplir con su obligación económica no tienen las condiciones En alguna medida eso explica la iniciativa de micondominio.com de esta tarde, de esta noche De emprendedores en los condominios, condominios productivos Darle formación a las personas para que cambien de actividad económica Eleven su nivel de ingreso y puedan cumplir con las obligaciones Ahora, él nos dice, Leoncio dice, todos los demás ya hicimos el aporte Esta es la única vecina que nos dice que no puede Bueno, no puede, Leoncio ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a plantearnoslo entre todos los vecinos Puede haber un vecino que le haga un préstamo a esa ciudadana Podemos ser tres, entre nosotros tres podemos llenar ese pequeño hueco Para no polarizar la obra, la iniciativa que estamos tomando Y algo muy importante, para que entonces el proveedor del servicio no nos encarezca el presupuesto Entonces es importante reaccionar rápido Hagan una vaca, hagan una contribución especial Planteen preguntas, le hagan algunas preguntas sobre algún familiar de ella que viva en el exterior De alguna manera, ustedes le ven a ella alguna potencialidad para poder ser más productiva Y generar algún tipo de ingreso para poder contribuir con esa obligación especial Ese es el camino, Leoncio No se paralicen en la mejora de la comunidad Traten de resolverlo entre todos ustedes No se paralicen en la mejora de la comunidad